¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición de Campo en Acción. Como cada semana recorremos los principales aspectos productivos de nuestra provincia de Entre Ríos. Y hoy vamos a estar en el departamento Colón, conociendo el trabajo que hace una familia que desde hace varios años se dedica a la producción ganadera y también a la producción de reproductores que se ofertarán en remate en los próximos días. También, como lo anunciábamos, conoceremos los cultivos alternativos en este ciclo agrícola de invierno en esta región del litoral. Y para comenzar nuestro Campo en Acción de hoy, nos vamos hasta el norte del departamento Paraná, muy cerquita de Asencamp. Allí está el establecimiento El Aguaribay de la familia Siever. Charlamos con Martín Siever acerca del trabajo, la historia, el desarrollo y las perspectivas de esta actividad productiva a la que tanta pasión le pone. Con este tema, comenzamos nuestro programa de hoy. Acá estamos en el establecimiento El Aguaribay, en la ruta 127, en el kilómetro 73, muy cerca de la localidad de Asencamp. El establecimiento, básicamente, es un establecimiento agrícola ganadero, en donde la mayor importancia del establecimiento la tiene la parte de ganadería y dentro de ella, más que nada, la parte de invernada, la parte de hacer novillos para consumo y para exportación. Como segunda actividad, digamos, dentro de la ganadería, está lo que nosotros nos dedicamos y por lo que somos más conocidos, que es la cabaña, donde cuenta con un rodeo de cría, de vacas que son puro controlada y puras de pedra y de la raza Angus. Y utilizamos, más que nada, la parte agrícola para rotación de la ganadería. Y bueno, en esa parte ganadera, por la cual es que por ahí se nos conoce, como te digo, es la parte de la cabaña, en donde ya hace 25 años que realizamos este tipo de actividad. ¿Por qué la elección de la raza Angus en particular? Y bueno, la elección la hace mi padre cuando arranca en el año 92, con el ingreso de algunas vacas, en ese momento les llamaba mocha negra, que son la raza de la verdina Angus. Y bueno, tenía un rodeo de cría y allá por el año 97 empieza a hacer una cabaña y empieza con un rodeo más puro, digamos, a empezar a marcar, se llama a la asociación de Angus y empieza a marcar sus animales y se dedica básicamente a la cabaña y deja ese rodeo comercial para transformarlo en un rodeo de cabaña. ¿Y dentro de la genética cuál es el manejo que realizan en forma particular? Claro, bueno, en la parte de la cabaña productivamente nosotros tenemos las vacas en un servicio estacionado en los meses generalmente de octubre, noviembre y diciembre para tener una aparición estacionada también en el invierno-primavera. Y bueno, genéticamente y reproductivamente se trabaja mucho con las inseminaciones a tiempo fijo, las transferencias a embriones y bueno, y después se hace un servicio, un repaso con toro, obviamente, de Pedri, ¿no es cierto? Y ese rodeo generalmente va todo ordenado y todo estacionado, como ustedes ven ahora, digamos, con un rodeo de cría, todas las vacas tienen una fecha de aparición, todas las vacas tienen una fecha de servicio. Y bueno, por ahí dimos el vuelco, digamos, en la cabaña. Después que yo me recibo de veterinario en el año 2008, me dedico más que nada de lleno a toda la parte de la cabaña y se empieza con una normativa de más que nada de toma de registro. Para producir con eficiencia hay que medir con eficiencia y es un poco a lo que de la huelva se apunta, ¿no? Claro, nosotros estamos muy abocados a la medición, acá se mide absolutamente todo, desde el nacimiento, obviamente tenemos todos los registros de nacimiento, los registros del destete, y a su vez esa información se vuelca al programa AERA de la asociación y es por eso que tenemos hoy en día ya el 100% del rodeo, lo tenemos con DEPS. ¿Cuál es el trabajo dentro del manejo alimenticio que aquí se realiza? Y bueno, justamente más que nada en la vaca es estratégico, se le da la mayor oferta forrajera y la mayor parte de la nutrición en el momento del servicio, que es donde está con cría al pie y aparte tiene que preñarse, ¿no es cierto?, donde la vaca tiene mayor requerimiento. Entonces, nutricionalmente apuntamos a esos tres meses, digamos, del ciclo productivo. Y bueno, como ustedes ven ahora, obviamente los animales paren e intentamos que tengan una buena condición para que se recuperen lo más pronto posible del parto y así puedan ciclar lo antes posible y generar el objetivo del establecimiento, que es tener un ternero por vaca por año. Más allá de todo el manejo productivo que uno puede realizar, tranqueras adentro, también hay un punto muy importante que es el aspecto comercial. Y en esa línea, ¿cómo se viene el manejo? Y bueno, justamente como vos decís, el manejo comercial es la finalización de este ciclo. Nosotros los reproductores lo vendemos casi, te diría, el 100% a campo. O sea, el cliente viene, elige su animal, es asesorado técnicamente y después resuelve la parte comercial con el jefe, que en este caso es Mario, que es el que se dedica a esa parte del trabajo. Trabajamos llevando toros a exposiciones, hacemos todo el circuito del litoral, pero la mayoría de la venta se da justamente a campo. O sea, es como que yo estoy más abocado a la parte técnica y mi padre, en este caso, está abocado a la parte comercial. Creo que el punto fuerte, digamos, de la cabaña es, si bien yo tengo la injerencia en la parte técnica, él tiene realmente una virtud, que es el manejo comercial. Tal vez por su experiencia, digamos, desde muy chico en esa parte. Pero bueno, como yo te comentaba, es muy raro que alguien venga a comprar un toro y no se lo lleve, porque él es una persona que es muy abierta, digamos, comercialmente. Entonces siempre se termina entendiendo con el cliente, entendiendo las necesidades y, bueno, y vendiéndole el producto, ¿no es cierto? Hacemos la primera pausa en nuestro programa. En el próximo bloque nos vamos al departamento Victoria y conocemos cómo crece la colza en esa región. El ingeniero Gustavo Bearsi trabaja desde hace muchos años en la sucursal Victoria de una importante cooperativa entrerriana. Con él recorrimos y charlamos sobre lo que es el desarrollo de la colza en esta región, cultivo alternativo al trigo, cuáles son las perspectivas para este ciclo productivo. Nosotros acá en lo que es la zona de Victoria y de influencia de la cooperativa, más o menos se viene haciendo la misma superficie que años anteriores no ha crecido. Lo que sí, esta campaña con el tema que vino tan seca, las últimas fechas de siembra hemos tenido lotes que se han tenido que discontinuar por malos nacimientos, que, bueno, se abandonaron y pasaron a trigo. Pero más o menos el productor colcero, que nosotros le llamamos, que hace años que viene haciendo, siempre mantiene en la rotación, sobre todo después de maíz de primera, siempre le asigno una hectárea al cultivo. En este caso en particular, en el lote que estamos viendo, ¿qué superficie se destinó a este cultivo y cómo ve en línea general en mí? Bueno, este es un lote de 60 hectáreas, es un rastrojo también de maíz de la campaña anterior, y el estado en general es bastante bueno, podrían estar más grandes por ir las plantas en la comparación de campañas anteriores, pero como te repito, se nota la deficiencia hídrica. No obstante, es un cultivo que por el sistema de raíz pivotante profundo que tiene, se desempeña bastante bien, aún cuando falta el agua, pero este año, sumado a eso, también se ha sumado el frío, que hace que el cultivo esté más quedado. Este cultivo es de las primeras fechas de siembra, que son las que están mejor, de mediados de abril. Después, las que han tenido que, algunos que se han discontinuado, son ya fechas de mayo. Para quienes por ahí no conozcan al cultivo de colza en particular, ¿cuál es la finalidad que tienen? Nosotros hace como 3 o 4 campañas, el comprador, digamos, es de Provincia de Buenos Aires, y es para consumo humano, se exporta en contenedores a Estados Unidos, el destino final. Antiguamente, había exportadores como Aka y Toefer que compraban y el destino era biocombustible, pero hoy el canal es para consumo humano y por eso también tiene más restricciones a la hora de comercializarlo, sobre todo en el tema de residuos, todos los que ya están con nosotros, los clientes que nos compran o que nos entregan después de la producción, nosotros le recalcamos el tema de qué se puede y qué no se puede aplicar como post-emergente porque quedan residuos y después se rechaza la mercadería. ¿Qué variedad es la que vimos implantada aquí y qué características agronómicas cuenta? Esta, bueno, como te decía, es macacha, es una variedad primaveral, como te dije, la fecha de siembra es mediados de abril hasta fines de mayo, tiene buen comportamiento sanitario, buen comportamiento afoma, tiene un buen porte y sembrándola en esa fecha llegás bien a cosecha para fin de octubre, más o menos la estás cosechando, sin necesidad de tener que hacer un secado, por secado natural, digamos, y tampoco tendrías que... hay una práctica que es cortarlo, hidrarlo al cultivo, pero en esa fecha llegás bien para cosecharlo en planta. Dentro de lo que es manejo sanitario, mencionaba recién usted foma. ¿Qué foma puntualmente y si hay algún otro riesgo sanitario que afecte a este cultivo? Bueno, foma es un hongo de suelo que por mejoramiento genético, los semilleros, digamos, en sus programas, cuando ven variedades, líneas antes de ser variedades que son susceptibles, digamos, no las continúan. Nosotros lo que sugerimos también es hacer rotación, o sea, en un lote que se hizo colza, dejar pasar por lo menos tres campañas para volver a implantar. Y bueno, de llegar a tener que hacer controles, se hace más en estados juveniles cuando se detectan las primeras máculas, en hoja, antes que llegue al tallo, porque, digamos, una vez que llega al tallo ya el hongo se disemina por toda la planta y ya es más difícil su control. Pero en la zona, estos años no han sido, no han sido problemas, de hecho no se han hecho pulverizaciones fungicidas para control de foma. ¿Hay alguna plaga que afecte a un cultivo como colza? Sí, la plutela o polilla de las coles, que también es bastante errático, no aparece todas las campañas, pero de aparecer es de fácil control, generalmente usamos insecticidas banda verde, como Coragen. ¿Cuál es el manejo nutricional que se le hace a un cultivo como este? A la implantación lleva fósforo, más o menos unos 100 kilos de monomónico, o mezcla sojera, que es una mezcla de monomónico con superfosfato simple, que tiene el agregado de azufre, y después, una vez que está en este estado, más o menos, se le hace el agregado de nitrógeno, que lo ideal es que sea una mezcla también que tenga azufre, además de nitrógeno. ¿Qué estado fenológico cuenta el cultivo en este momento? Bueno, este estado está a finalización, ya Rosetta, a punto de empezar a elongar, incluso se pueden ver algunas plantas más adelantadas que ya tienen el escapo floral, pero siempre se le apunta a que la plena floración caiga en el mes de agosto, que sería el mejor momento para la floración del cultivo. De continuar por los caminos normales, ¿cuál sería la fecha de cosecha del mismo? ¿Y cuáles son los cuidados que hay que tener a la hora de la recolección? La fecha probable es de octubre, de mediados de octubre a fin de octubre, y bueno, por regulación de la máquina, ya que es una semilla chiquita, no pasarse tampoco de la fecha por ahí, en nuestro caso, bueno, como es semilla, tenemos que trillarla sí o sí seca con ocho y medio, pero el productor por ahí, para evitar que se le abran algunas silicuas, puede trillar con once, sedo, sedo humedad, y tener pérdidas por apertura de vaina. Nos vamos a la última pausa en nuestro programa, en el tramo final, en el departamento Colón, recorremos Tres Coloñas. Tres Coloñas es la cabaña de la familia Ex. Desde hace varios años, trabajan con la Hereford y con Angus, para mejorar el rodeo, a partir del aporte genético que realizan. Estuvimos en el día a campo, charlando con los protagonistas, de esta verdadera jornada productiva. El balance, para mí es sumamente positivo, siempre es un placer compartir con clientes, con potenciales clientes, con productores, colegas, nosotros siempre estamos abiertos a la sugerencia, inquietudes, y sobre todo, a que nos digan cómo andan los diferentes reproductores nuestros, ya sea Hereford, a Verdin Angus, machos o hembra, en diferentes ambientes productivos. ¿Cómo ha sido el año de trabajo para llegar a este resultado final? El año de trabajo ha sido duro, como siempre dicen, y a partir de mañana estaremos trabajando para el año que viene, y yo de eso lo empecé a atender después del primer remate. Estamos convencidos que Tres Coloñas hoy es una alternativa donde surtirse de buen Hereford y donde surtirse también de un Angus, cada vez, y año tras año, mejor. Y algo muy marcado, digno de destacar, que a pesar de ser el octavo remate anual de la cabaña, hacer una cabaña joven, si se quiere, ya hay animales con genética 100% de la cabaña. Es una satisfacción doble porque creo que el que apostó por esa genética en aquel momento, que compró el toro cabeza, lo llevó, lo hizo producir, ese toro está en un centro hoy, y nosotros hemos usado mucho ese toro porque, no por fanatismo hacia lo que es Tres Coloñas, sino porque realmente veíamos que producía muy estable y era un toro que corregía muchas cosas. Estoy hablando de único, un toro que hoy lo tiene Roldán, y la verdad, de hecho, tres de los toros cabeza de nuestro remate son hijos de único. Hernán, ¿cuántos son los animales que van a salir a subasta este año? Nosotros vamos a sacar alrededor de 27, 28 Paul Hereford, puros de pedigree y puros registrados, y el resto, para completar los 50, son a Berdinangus, puros de pedigree con la novedad esa, que estamos con el primer año de puros de pedigree, y controlados también, perdón, y un lote importante de 220, 230 vaquillonas, de las cuales la mitad son paridas con ternero al pie, así que, francamente, es un laburito extra que estamos haciendo, pero sabemos que los distinguidos compradores lo potencian al tema, porque, o sea, el ternero está logrado y realmente es una vaquillona que viene bien encaminada como para preñarse como es temprano, cabeza en la primavera, y de última es lo que uno busca, que retorne cuanto antes la inversión. ¿Quién va a ser la firma rematadora a cargo? ¿Y están definidas las condiciones de comercialización ya? Colombo y Magliano, la verdad que para mí fue y sigue siendo un placer, pero no desde el punto de vista de la trayectoria de la empresa, sino que ellos han creído en mi palabra y por eso han tomado este remate teniendo un montón de otros remates. Y lo hemos potenciado en conjunto y con respecto a los plazos, a ver, es un tema, es una, digamos, una coyuntura muy complicada para poner plazos, pero en verdad nosotros vamos a seguir con 90 días libres y si no vamos a dar la opción de 5 cuotas de 30, 60, 90, 120 y 150. Repasemos, día, lugar y modalidad del remate realizado. Bueno, ese es otro tema no menor, hoy estamos en la ruta 130, kilómetro 19, el remate va a ser en el Hotel Quinto Elemento dentro del complejo termal, lo que estamos viendo hoy, nosotros ese mismo día 11, a la mañana vamos a volver a encerrar los toros para que el que lo quiera ver, presenciarlo, venga y lo vea, y de acá nos trasladamos un kilómetro y medio hasta el complejo termal en el cual virtualmente con lo filmado vamos a llevar adelante el remate como es por streaming. Bueno, doctora Sueta, se está llevando un nuevo día a campo de Cabaña 3 Colonia y en este marco cuéntenos básicamente cómo ha sido el año de preparación de los animales que van a salir en poco tiempo a subasta. Bueno, la verdad que un año con mucho trabajo como lo que lleva la ganadería, ¿no? De planificación todo un año de trabajo para ya estar a unos días del remate que es el 11 de agosto así que hoy estamos mostrando haciendo el día de campo pudiendo mostrar acá la torada Jereford y Angus donde tenemos animales puros de pedri puros registrados puros de pedri y Angus también y puros controlados y después pasaremos a mostrar las vaquillonas también puras registradas y puras controladas. Dentro de lo que es manejos reproductivos ¿cómo vienen trabajando de 3 Colonia? Hace muchos años nosotros estamos usando todas las herramientas que están disponibles hoy en reproducción desde transferencia embrionaria que arrancamos allá en el año 2005 de ahí nunca paramos con las transferencias primero hacíamos lavaje ahora se hace in vitro trabajos de inseminación todo lo que es animales que se ven tanto los machos como las hembras la mayoría son nacidos por estos métodos o por toros de la cabaña, ¿no? ¿Cómo es el manejo alimenticio de 3 Colonia? Lo que es nutrición nosotros nos basamos generalmente tenemos una zona donde producimos nuestros toros que es una zona donde los campos son de muy buena calidad forrajera así que tratamos de aprovechar esa cualidad que tenemos acá a la vuelta y producimos casi todo el desarrollo de los animales se hace a base pastoril y se da una suplementación para la preparación final para la venta de los reproductores aunque parezca mentira Entre Ríos es una provincia muy amplia y donde también tienen distintos ambientes donde poder trabajar los animales que hoy reproducen ¿cómo es la adaptación de los mismos? Este es el octavo remate que se hace y hemos vendido toros al sur de Corrientes norte de Entre Ríos a Santa Fe a Provincia de Buenos Aires y la verdad que por suerte hemos tenido buenos resultados con muy buena adaptación los toros están inmunizados con la vacuna linda Rafaela así que no nos podemos quejar la verdad que los dueños que han comprado los compradores nos han dicho que los toros le han sido funcionales así que la cabaña siempre está para escuchar cualquier tipo de reclamo y responder que para nosotros es muy importante la postventa ¿no? Bueno Daniel estamos en un nuevo día campo de cabaña tres colonias ¿cómo fue el año de trabajo en particular en general mejor dicho para llegar a los animales que tienen hoy aquí? La hemos luchado pero bueno el logro se lo ve acá en el remate que es lo más interesante así que bueno le ponemos la mejor la mejor ficha y siempre siempre con buena onda y entusiasmado En tu caso que estás desde hace muchos años comenzando primero con una raza y hoy compartiendo angus y jerefor a la par ¿no? Es así es así varios años con el jerefor y bueno de a poquito vamos agregando el angus que que tenemos buena hacienda para para el empiezo de la raza venimos venimos bastante bien Daniel ¿cómo es un día de trabajo para un cabañero en particular? ¿cómo arranca un día y cómo termina? Mirá hay hay cosas cosas interesantes que vos arrancás te levantás con la mejor onda posible para para que salga todo lo mejor posible lleva su 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 tiempo ni hablar que con con los colegas los compañeros de trabajo que tenemos con con el tema de de recorrer dar de comer lo lo que debe comer cada animal y y que salga todo lo mejor posible bueno en el caso de la experiencia de Daniel trabajando ya hace varios años en la cabaña a los comienzos de Gonzalo por ejemplo que recién está dando sus primeros pasos Gonzalo ¿cómo te va? buen día ¿qué tal? ¿cómo andas? sí gracias a yo bueno me tocó entrar a esta cabaña tres colonias doy las gracias porque es un nuevo emprendimiento para mí y doy las gracias a todo mi compañero también por enseñarme y darme cada paso y bueno seguir adelante y espero seguir aprendiendo más todavía ahora viene prontamente el remate de la cabaña pero dentro de pocos días más tener la competencia en las exposiciones rurales sí sí bueno estamos contentos queremos llegar porque es mi primera vez y bueno a ver si Dios quiere nos ayuda y dar lo mejor ¿no? porque todo el tiempo que me lo tomo es para llegar y dar lo mejor ¿no? llegamos al final de nuestro programa y les mostramos que pese a este duro invierno y a las intensas heladas se observan pasturas en un estado más que aceptable para alimentar el ganado y hablando de ganado para nuestras próximas ediciones vamos a proponerles recorrer lo que fue la prueba pastoril del litoral el trabajo que vienen haciendo estos ganaderos entrerrianos que apuestan a mejorar la performance del ganado de la ganadería en la provincia de Entre Ríos buscando mejorar sus números buscando mejorar la productividad y como siempre el trabajo que hacen hombres y mujeres de nuestra región vinculados a las cadenas agroalimentarias les agradezco mucho que nos elijan cada semana nos volvemos a encontrar dentro de 7 días por su atención muchas gracias